Bienvenidos sean al episodio especial 5.000 suscriptores de Numismat. Qué mejor manera de empezar este vídeo especial que mostrando las tres joyas de la corona de la colección Numismat. Las gitanas de la primera, segunda y tercera emisión del banco de misión de México. Este vídeo es sólo un agradecimiento a todos ustedes que forman parte de la comunidad Numismat, pues sin ustedes el canal no sería nada. Y hoy celebramos los primeros 5.000 suscriptores. Quiero contarles un poco de lo que este canal ha sido, de lo que es hoy y de lo que espero que sea en el futuro, así como los próximos planes que hay para esta comunidad. Estos son unos de mis billetes favoritos. Al inicio yo sólo pensaba dedicarme a coleccionar billetes. Inicie con los de la tercera y cuarta emisión de México. Y poco a poco fui diversificando. Hoy tenemos más de 50 vídeos de billetes y monedas y quisiera agregar algunas cosas al canal, cosas que también me gusta coleccionar y que están de cierta forma relacionadas con la temática. La primera de estas nuevas cosas es la colección de acciones, bonos y obligaciones, que aunque el acervo Numismat aún es pequeño, quisiera cultivarlo y traer documentos interesantes. Como pueden ver en estas imágenes, algunos documentos son verdaderas obras de arte, y hay una de estas acciones que próximamente mostraré que es mi favorita. El segundo elemento que me gustaría incluir es referente a la filatelia, pues aunque no es parte de la numismática como tal, pienso que sería una enriquecedora adición al canal. Mira estas bellezas. Al analizarlas a detalle, podemos ver que comparten esos grabados que algunos billetes también tienen. Incluyen una denominación y, en general, son obras de arte en un microlienzo. A través de estas pequeñas piezas, podemos, al igual que pasa con los billetes, apreciar y conocer fragmentos de la historia y la cultura de un país. ¿Qué te parecen estas dos nuevas adiciones al canal? ¿Te agradaría ver este nuevo contenido? Compártenos tu opinión en la sección de comentarios. Obviamente, continuaremos con las monedas, que por cierto, estas que presento hoy, son de mis favoritas. Y seguiremos analizando a fondo, este tipo de piezas, pues es lo que más nos pide nuestra comunidad. Más adelante, tendremos un análisis completo de cada una de las piezas mostradas el día de hoy. Pero hay otra cosa que deseo, y que es mi sueño. Y esto se refiere, justamente, a nuestra comunidad. ¿Ustedes sabían que tenemos una página de internet, que reúne todo el material del acervo Numismat? Numismat.app es el sitio donde están reunidos todos los videos del canal. Pero esto no es lo que inicialmente quería. Yo lo que quiero, es que la comunidad, aporte sus piezas, y todos disfrutemos de ellas. Es por eso, que estoy preparando un nuevo sitio, donde la premisa primordial, sea el ser una herramienta de clasificación, donde cada quien, pueda administrar su colección personal. Pero además de administrar nuestras colecciones personales, también tener la función de escaparate, y que otros usuarios, puedan visitar las colecciones, de los demás. Este es el sueño Numismat, y aunque hay Facebook, Colgnet, y otros sitios y aplicaciones parecidos, mi sueño es crear el mío propio, y es lo que estoy empeñado en hacer. Un día escuché en un video de Rodrigo, Matt Hunter, una frase que dijo, una colección que no se comparte, es una colección que no existe. Y es lo que me gustaría lograr con este proyecto. Que todos compartamos nuestras colecciones. Amigos, les agradezco de corazón, y les mando un gran abrazo por el apoyo, y espero que pronto, todos los planes se hagan realidad. Los espero en el próximo especial, en los 50.000 suscriptores. Si te gustó el video, y no quieres perderte ninguno de los próximos trabajos, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Muchas gracias por tu visita, estaremos atentos a todos los comentarios. Hasta la próxima.